Yo me he formado en Argentina, desde que hice el secundario en Jujuy, la universidad en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, hice la maestría y el doctorado acá en Río Cuarto, y después como, digamos, en la etapa postdoctoral, me fui a Alemania y, bueno, por una u otra circunstancia, me quedé allá, primero como investigador postdoctoral, y finalmente del 2000, yo me fui a Alemania en el 2005 y en el 2011, hace bastante tiempo, soy profesor en la Universidad de Magdeburg, es una ciudad tamaño similar a Río Cuarto, y está a unos 150 kilómetros hacia el oeste de Berlín. Bueno, por supuesto, después de arribar allá como profesor, he tratado de restaurar, digamos, mis contactos con mi alma mater Río Cuarto, y ya desde hace varios años tenemos también proyectos de investigación con Río Cuarto, con mis colegas de acá, hemos realizado proyectos de investigación y de intercambio, pero principalmente a nivel postdoctoral, o sea, son ya investigadores establecidos que han viajado para allá y algunos de mi grupo que han venido para acá, hemos hecho proyectos en conjunto, y bueno, ahora viene la etapa donde queremos que tratar de involucrar a los un poco más jóvenes, que son los doctorandos, y para eso nos presentamos junto con el doctor de la Barrera para un proyecto que nos salió financiado en su primera etapa, que son, ahora tenemos, digamos, un año y medio para preparar una carrera doctoral, un doctorado binacional entre la Universidad de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, y la Universidad de Max de Gurayá, que posibilitaría el intercambio, si nos financian la segunda etapa ahora, digamos, después, hay una segunda etapa, digamos, donde presentamos los resultados de esta preparación, y cuando sea la segunda etapa, ahí permitiría, digamos, que alumnos, digamos, doctorandos acá en Río Cuarto obtengan los dos títulos de doctorado, tanto el de Río Cuarto como el de Magdeburg, y el programa también financia la estadía para los que han sido elegidos, para que los doctorandos trabajen unos 12 meses allá en Alemania, pero es totalmente bidireccional, eso quiere decir que también habrá doctorandos alemanes, digamos, de nuestro grupo, que vienen y van a estar un año acá.